Aquí grabando en plena frontera, todas las personas, mujeres con niños, mujeres con niños, los niños, mujeres embarazadas, los niños, demasiados niños nos tienen aquí con sol esperando, no nos quieren dejar pasar para el lado venezolano. Personas, mujeres embarazadas, los niños acostados aquí en pleno sol, esto es una desgracia, no nos quieren dejar pasar, está colapsado San Antonio, esto es horrible, que pasen esto a las autoridades, al gobierno, son unos desgraciados. Esto está caótico, miren, los niños sin comer. Tenemos hambre, tenemos hambre, los niños comiendo hojoto puro allá dentro. Los niños comiendo puro hojoto, miren, miren, señores, esto es la realidad, lo que está pasando. Niños, bebés, con sol, esto es una desgracia. Miren, de las ocho de la mañana aguantando sol aquí. Miren esto, señores, y del lado de allá hay más, esto está colapsado, señores, esto es una desgracia, que pasen esto a las autoridades venezolanas, para la rata de presidente esa que tenemos, señores. Esto es una desgracia, señores, autoridades, todos, que pasen esto a todas las redes.